¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama trayectoria y pues el día de hoy como ustedes lo están viendo tenemos un invitado de superlujo como ya estamos acostumbrados a traérselos aquí hasta ustedes se trata de don José Luis Garza del grupo Flash, don José Luis ¿Cómo está? Yo quiero Paco primeramente agradecerte ese gesto que tuviste de llegar hasta acá la invitación que me hiciste para hacer una plática, una entrevista, una comunicación a la gente y venirte hasta acá con nosotros eso para mí Paco es muy importante y a través de tu programa Gruperos de Corazón quiero enviarte un saludo cariñoso a ti y a todas las redes, a toda la gente que te sigue Claro, no, 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 agradecidos a usted por aceptar esta entrevista, estamos aquí en Nueva Rosita, Coahuila ¿De dónde es originario? Exactamente, Nueva Rosita, Coahuila siempre ha sido la sede del grupo Flash y de aquí nos desplazamos Paco a distintas partes del trabajo porque como tú conoces tantos gruperos sabes que el trabajo no está en tu casa, el trabajo tienes que ir a hacerlo ahora sí que a donde te hablen porque ese es el asunto de la música, tienes que ir a donde está el trabajo y qué bueno, pero nosotros estamos súper contentos porque lo hacemos con mucho corazón y sobre todo porque hemos estado bien, hay una camaradería muy bonita dentro del grupo Claro, bueno, ¿qué le parece si empezamos, como arrancamos siempre este programa preguntándole, bueno ahorita ya nos lo dijo, pero ¿de dónde es originario usted? Nosotros somos de Nueva Rosita, Coahuila, el grupo es de Nueva Rosita, Coahuila, México y siempre que vamos a todas partes, inclusive en Estados Unidos lo gritamos Arriba Coahuila, Nueva Rosita, Coahuila, México Así es, ¿y usted es de aquí? Yo soy de aquí de Nueva Rosita, exactamente, sí Oye, don José Luis, y en su caso, ¿viene de una familia de músicos o cómo le surge esto de la música? ¿Qué pregunta tan interesante? Interesante digo yo por esto porque dentro de mi casa, digamos para atrás, mis mamás, mis papás, mis hermanos, mis tíos Ahora sí que ninguno se dedicó a la música Yo no sé por qué, a mí me salió el gusanito de la música y enhorabuena porque pues he estado viviendo bien, me ha ido bien Yo quiero agradecer que gracias a la música estamos ahorita en este nivel de vida Muy bonito, muy bonito, o sea, pero no tengo gente antes que hayan estado en la música No tengo gente Y que aparte se lo ha inculcado a su familia Bueno, ahí sí, ahí sí, bueno, ahí sí, de aquí para adelante sí Tengo ahora sí que los nietos Y ahorita traigo a Yuyo, a mi hijo, lo traigo ayudando ahí, anda cantando Pero andan los nietos también, hay uno que trae un grupo así como cierreño Y en San Antonio está otro nieto que toca el acordeón, muy buen músico, el Coco Y Yuyi que también anda cantando conmigo, o sea, que se está reflejando Y si tú estuvieras un poco aquí en la casa, ahorita está calmado Porque estamos haciendo la entrevista, pero está inundado de música Esos muchachos que estás viendo allá afuera Y ya están pelándose porque van a ensayar y van a tocar y todo Aquí siempre hay música, o sea, me di a la tarea de que ahora sí la gente para adelante Tiene que saber de la música, conocer la música Aún de que no vivan de eso, o aún de que no se dediquen a eso Pero conocer la música Claro, y me imagino que es algo muy bonito, que es un ambiente, digo, muy sano y es algo muy padre Y muy bonito porque, mira, ahora sí que saber una cosa más De ninguna manera te incomoda, te inquieta o te va mal Siempre el saber, el conocer y si conoces un idioma Si conoces una carrera, si conoces un oficio Si conoces música, siempre es un algo extra que se siente bien Se siente muy bonito Oigan José Luis, bueno, siguiendo con la plática de la historia Entonces, ¿en qué punto usted se da cuenta de su gusto por la música? Desde muy chiquillo Yo me han preguntado que cuando empecé a cantar y les digo que yo creo que desde que nací Y yo te voy a decir el por qué Porque yo desde muy chiquillo Cantaba, pues cantaba grite, grite, grite O sea, me acuerdo yo que cuando estaba muy chico, muy chico Pasaban los carros que vendían naranjas y los que anunciaban y todo Y me daban el micrófono para que cantara Pero huerquillo yo grite, grite, cante, cante, cante Yo desde que me acuerdo estoy cantando Me ha gustado mucho siempre Toco la guitarra muy poquito, nomás me acompaño una canción Pero a mí me gusta más cantar Siempre me ha gustado cantar Y yo siempre estoy en eso En la música Oiga, y en qué momento empieza a cantar ya en un grupo O me imagino que fue aquí mismo en Rosita, ¿no? Fíjate que está bien, está bien tu entrevista Te voy a decirte por qué Porque yo comencé, vamos a decir A los 12, 12 años Yo ya tocaba con un trío Porque en ese tiempo La onda eran los tríos, digamos Estás hablando de los Pancho, los Tecolines, los Reyes Entonces tocábamos de trío Y yo era la primera voz y el acompañamiento Y ya para entonces 12, 13, 14, 15 años Anduve con un trío Pero ya a los 16 años Me hablaron los, en aquel tiempo Crazy Kings Que son los Reyes Locos Este Y ya me fui a cantar con ellos Y duré, ¿qué te diría? 20 años, 21 años Con los Reyes Locos Y luego Me salí Y luego hice la organización del Grupo Flash Y enhorabuena Porque fíjate que hemos tenido Muy bonita aceptación La gente Tenemos muchos lugares Que la gente nos prefiere La gente nos procura La gente nos apoya Y se siente bien bonito cuando Cuando cantas la canción Y la gente te la corea O la gente te pide canciones tuyas O cuando estás en un evento Y la gente te aplaude O le gusta el trabajo que tú haces Eso es muy, muy gratificante Oiga, bueno Vamos a regresarnos ahí Donde nos estaba platicando ahorita De cuando los Reyes Locos ¿No? Sí ¿Ahí cuántos discos grabó? Dejó éxitos Muchos éxitos Con su voz, ¿no? Con los Reyes Locos viene grabando Alrededor de De 22 discos En aquel tiempo Que se llamaban LPs Y ahorita con Flash Uf, tengo que 35 Total que yo he grabado muchos discos Independientemente de eso Paco Tengo Grabación con orquesta Con mariachi Con grupo norteño He grabado Con muchas organizaciones Como, ¿qué te diría? Como chicos de barrio Fiebre Loca Fuego Indio Tropa Estrella Un grupo de Estados Unidos Hometown Boys Que me han hablado Oye, jatos, sí Y he cantado Con muchas Con muchas agrupaciones Aparte Tengo un disco De música norteña Una vez que fuimos a Guanajuato Y estábamos en el Farafal Y estábamos cantando Pues puro norteño Mucho norteño O sea Yo No te puedo decir Ni me acuerdo Cuántos discos he grabado Para qué te voy a mentir Pero sí he grabado de todo De todo Villero He grabado rancheras Cumbias Boleros Uf Desde de todo Y estoy contento Claro, ¿no? Yo creo que es bien importante Eso porque Habla muy bien también Del tipo de voz Que tiene usted, ¿no? Porque yo creo que Yo creo que lo invitan mucho A hacer las participaciones Esas especiales Con otros grupos también Porque ya es un ícono, ¿no? Del de la onda grupera ¿Qué siente al Al ser parte Muy importante De esa ola Que se vino ¿Qué? Como los ochentas Más o menos Sí, más o menos Mira, lo que pasa es que Yo soy muy blandito O sea Tienen una anécdota Aquí mi familia Y a veces Mi familia Dice Que cuando yo Voy a tocar alguna parte Fíjate bien Voy a tocar alguna parte Y está un mariachi Este Yo estoy oyendo Y estoy viendo Y paso a ver Si me invitan a cantar Y paso de allá para acá Y todo Como que ando cocoreando Para que me inviten a cantar Dice Papá Tú te estás pelando Por cantar, ¿no? Papá Y le digo Sí ¿Por qué te digo que no? Porque a mí me gusta cantar Y me gusta cantar Y que la gente me oiga Tiene Tiene por ejemplo Este muchacho Viste que éramos Tres cantantes En la El más chiquillo de ellos Es hijo de Yuyo Yuyo es hijo mío Y él es nieto mío Y se dio a la tarea De hacer una recopilación Y tiene una memoria Donde tiene Toda la vida artística Del grupo De José Luis Garza Todo lo que grabé Con Reyes Locos Veinti Veintidós discos Lo que he grabado Con grupo Flas Treinta y Tantos discos Lo que he grabado Con Como te digo Con 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 todos los grupos Que me han invitado Todas las memorias Todos los Los videos Hizo una recopilación Y lo tienen Una memoria Para que la gente Se entere De lo De lo que ha hecho José Luis Hasta ahorita De lo que ha hecho José Luis Grabé una canción Con mi nieta Tu sangre en mi cuerpo Muy bonita Porque un día me dijo Papá Yo quiero cantar Contigo Y dije Y cuál quieres cantar Y me enseñó Esa El que está bonita A ver Cándale Cándale Inmediatamente Andamos a la regla Y todo Y la cantamos Y le salió bien O salió bien Y ahí viene Viene Una memoria muy completa Vienen todos los videos Que he hecho En la vida De Digámoslo La vida artística Lo único Que no viene Y me gustaría Pero no se puede Es de tríos Porque de tríos No tengo nada En aquel tiempo No se usaba Que me grabara Así que La tecnología Tú sabes Era un poquito Más complicada Y no hay evidencia De donde estoy Hay unas fotos Y eso Pero No hay evidencia Donde estoy cantando Con un trío En cambio Con mariachi Con orquesta Con grupo Con así Eso sí Pero he cantado Con Con todos Sí Oiga Ahorita Hablando de eso De la tecnología ¿Cómo ve usted Cómo se mueve ahorita Lo de las redes sociales Comparado con Aquellas épocas 70's 80's Cuando había que Ir a hacer promoción A una A una radio Y luego que a la televisión Y luego Para qué Para exponer Lo que ustedes estaban haciendo Ahorita lo hacen Y lo suben a las redes sociales Y ya todo el mundo Ya se enteró Es muy distinto A partir de las redes sociales Cambió mucho Lo como tú llamas La tecnología O la manera De hacer las cosas Que van juntos Porque te digo yo Fíjate Yo soy de los Yo soy de los grupos O de la gente Y gente que Ha de saber De los grupos Que han grabado De los artistas Que han grabado Sobre todo Yo tengo 71 años Y ahora Si Dios quiere En septiembre El día 6 Cumplo 72 Y yo llegué a grabar Paco Discos Donde Estás tocando Todos juntos Y no te equivoques Porque Nomás la pista Está corriendo Ahorita no Grabas una guitarra Y la sacas Y metes otra Y la voz Le das Y te le sube Un poquito Y ahorita Está un poquito Más amigable Más fácil La grabación Que no deja De ser difícil Pero Está un poquito Más amigable Pero en aquel tiempo Paco No te equivocas Porque Había que darle Otra vez Ahorita se graba La batería Y luego se graba El bajo Y luego la guitarra Y luego El órgano De tal manera Que ahorita Y te equivocas Y le vuelvas Porque hay muchos canales Otro canal Y otro canal Entonces Pero yo soy de los que grabé El disco Un LP En un día Con toy voces Y con toy coros Y con toy En un día salía Ahorita te grabas un disco Y te tardas tres meses Cuatro meses Para hacer un disco O mucho Pero en ese tiempo Nosotros teníamos que sacar El disco ese día Porque íbamos a México O íbamos a grabar A Houston Y órale Porque ya Sigue el otro Y vámonos Han cambiado mucho La tecnología Como tú dices Anteriormente Yo me acuerdo Que iba con mis disquitos Así a San Antonio A Casio R Oye este Mira traje este disco Ahorita Ahorita No te toleran ya Inclusive Ni el disco compacto Ahorita quieren una memoria Quieren una memoria Y que se los mandes Por correo Y WhatsApp Algo O sea ya no hay eso De que Visita las estaciones O O que las estaciones Si te dan entrevistas Porque si te dan Pero Ya no es que Lleves el disco Bajo el brazo Hay que Ponerlo Mandarlo No sé Digo Ha cambiado mucho La tecnología Sinceramente Pero sabes que Paco Hay que adaptarse O sea No se puede uno Quedar en el olvido O en el atraso Porque entonces Ahí te quedas O sea Hay que Hay que seguirle Yo digo Yo ahorita Por ejemplo Va a salir un disco Que hicimos en Houston En vivo En el Escapade Ya no tarda mucho En salir Y ahorita Estoy ensayando Precisamente Porque estamos Ensayando Otro disco Que vamos a hacer De otros temas Inéditos La grabación Original La grabación Normal Del grupo Flash Y eso Para cuando Más o menos Bueno Ahorita Tenemos apenas Como unas Seis rolías Ya puestas Todavía nos falta Como unos dos meses Para entrar a grabación Oye José Luis Bueno Vamos a regresarnos Otra vez Un poquito Ahí va Ahí va Cuando inició Grupo Flash ¿Cómo lo arrancó? Obviamente Me imagino Que con muchas ganas Y con las tablas Que ya traía usted Pero siempre es difícil ¿No? Empezar un proyecto Tu pregunta Está buena Te voy a decir ¿Por qué? Porque Yo estaba Con los Reyes Locos Estuve No sé 22 años No sé cuántos años 20 y Corle Estuve con los Reyes Locos Entonces Te voy a platicar También la salida De Los Reyes Locos Y yo Cuando estábamos Huerquíos Yo de 16 años Empecé a cantar Con los Reyes Locos Y tocar el bajo De tal manera Que anda uno De Huerquío Y De Chavalo Y Y bueno Me pusieron De director De Los Reyes Locos Y Cuando está Sacada Ay Soy director Y Pero No había ningún sueldo Para el director O sea Nomás Yo soy Yo soy Y todos ganábamos Iguales Todos Nomás yo era director Con el tiempo Con el tiempo La organización Se vino haciendo Muy fuerte De tal manera Que giras Para Estados Unidos Y Contratos Y aduanas Y casas disqueras Y compras Y compras De instrumentos Y compras De muebles De camiones Y todo Y todo Y todo Yo Con El dinero De la organización Nunca puse yo Dinero mío Era el responsable Pero yo Hacía los tratos Yo hacía los contratos Yo tenía los anticipos Yo les pagaba Yo lo otro Yo lo otro Y un día les dije Oye Pues yo creo que merezco Un poco de sueldo Le digo Porque ahí voy Fui a México A comprarles el camión Y Y yo con mi señora Allá Corrí, corrí, corrí Y ellos acostados Y andan en el cine O con la calle Le dije Yo creo que merezco Un estímulo No sé Algo Entonces se negó Me negaron Me dijo Tú nunca vas a ganar Más que nosotros Porque yo tuve la culpa Porque las costumbres Se hacen leyes Y como yo no comencé A cobrar desde el principio Cuando quise cobrar Pues no valió Y no se pudo Le dije Entonces me voy a salir No te sales Ya tienes 20 Me salgo Y hago otro grupo Preguntas tú Que cómo me sentía Y debo confesarte Me sentía muy mal No me sentía triunfador De ninguna manera Porque acuérdate Paco Que los reyes locos Ya eran Ya alternamos Con los socios del ritmo Y los siete modernistas Y muchos grupos Chucho Pinto Muchos del sureste Y ahí nos dábamos Y tocábamos Y tocábamos bien Los dos grupos Tocábamos bien Me voy a salir Y voy a hacer otro grupo Sí Pero el dinero Que me estaba llevando Con los reyes locos Y ya no iba a entrar Ahorita a 10 Porque gracias a Dios Me fue bien Bueno Pero en ese momento En ese momento Hubo incluso Un locutor Muy mencionado Aquí en Rosita Me reservo el nombre Que una vez le dije Oye me voy a salir De los reyes locos Dijo No te salgas Dijo Porque yo me salí De la estación de radio Porque era La voz Que más metía dinero Y todo Me salí Y ahora donde estoy La gente ni me habla Dijo No te salgas Y yo le dije A mi señora Le dije Mira Me voy a salir Y bueno Va a haber merma En el dinero En la economía Pero voy a tratar De hacer otro grupo Y yo te digo Que si Si acaso No me va bien En ese grupo O no lo puedo hacer En ese tiempo Se estilaba mucho Que los restaurantes Y los bares Y todos Tuvieran música en vivo Te acuerdas Que era muy común Que hubiera cantantes Y gruperos Y organistas Y guitarra Le dije Última hora Yo me voy aquí A un restaurante Y pido chamba Y les canto Una canta Pero Le voy a atalonear Y entonces Hice el grupo Flash Y gracias a Dios Paco Gracias a Dios Desde la primera grabación Empezó a irnos Más o menos bien Te voy a decir Algo que Pues por qué no decirlo Que me dio Mucho Mucho sentimiento Y Hasta me hizo llorar Porque uno es hombre Paco Uno es hombre No es que seas De otro planeta Ni nada No, no, también Pega todo Ok Un día Cuando ya me Salí de los Reyes Locos Fue en diciembre Y ya para diciembre Yo ya estaba ensayando Con el grupo Flash Que todavía Ni nombre teníamos Entonces Llega un muchacho Precisamente De San Antonio Texas Me dice José Luis Vengo a hacer un contrato Le dije Hijo bonito Este Ya Ya no soy el director De los Reyes Locos Yo ya no hago los contratos Dijo Entonces ¿Quién? Y tú qué Le dije No Yo voy a hacer otro grupo Y ahora El último de diciembre Del 85 86 Me salgo Y Dijo Dijo Pero yo lo quiero Para febrero Le dije Pues sí Dijo Y el grupo Tú Y tú vas a cantar Sí Dijo Dijo Ah no Pues como quiera Fírmale Me firmó En un papel Pues no tenía Ni contratos ¿En qué le firmo? Si no tenía Todavía no mandaba A hacer los machotes Del contrato Ni nada Ni nombre Ni José Luis Va a cantar Y le puso ahí Y me dio anticipo Y todo O sea Paco Pues creyó en mí Claro había confianza En su trabajo Pero ahorita Lo dice uno Pero en ese tiempo Que te digo Que me voy a salir De los reyes locos Y digo Ves Pero ya quitando Todo eso Nos ha ido bien Estamos trabajando Ahí la llevamos Y Te platico Esas anécdotas Porque a lo mejor Mucha gente Oye ¿Por qué te saliste? ¿Dónde entraste? ¿Cuándo? Así fue Yo quise cobrar Como director Y no se puede Le dije yo Mira Yo toco el bajo Yo canto Yo soy director Hago contratos Yo hago las compras De los muebles Yo arreglo las aduanas Yo arreglo En las casas grabadoras Yo compro los trajes Yo compro No sé Pero yo mínimo Creo que Debo tener un estímulo Y no se aceptó Y yo molesto Y nada Bueno Me voy a salir Me dijo Me dijo Me dijo Uno de ellos El de la guitarra Me dijo No te sale chino Me dicen chino Dijo No te sale chino Son muchos años Bueno Está bien Y me salí Paco Y me fue bien Y me dijo Estoy viviendo de ahí Claro Oiga Pero entonces Eso le valió Para luego Usted Por lo mismo De que era el director Y que tenía relaciones Con las disqueras Eso le valió Para luego Cuando empezó Su proyecto Ya tenía Algunos contactos Definitivamente Yo tengo que aceptar Que en los reyes locos Fue mi escuela Ahí aprendí A tratar a la gente A tratar promotores A tratar clientes A hacer compras A buscar lo barato A no esto Y llegar temprano Y todo Entonces ya cuando venía Ya venía con una línea Ya venía con Una línea de trabajo Y la implementé aquí Pero Este Si fue muy A mi Me sirvió mucho El ser director Todos esos años De los reyes locos Ya cuando vine Ya tenía Como dices tú Tenía muchos contactos Tenía muchos locutores Que en ese tiempo Era muy importante Que tú conocieras A locutor Y que lo todo Y tenía Contactos De gentes De bailes Y empresas Y me conocía Mucha gente Digo sí Sí Qué bueno Oiga Bueno Y bueno Me dijo ya Que en su primera grabación Les fue bien ¿Cuál fue la primera grabación? Cuco el perruco Soy La envidia de los hombres Veseo de las mujeres Les va a solicitar Hasta la fecha Yo creo que no puede faltar En los bailes No puede faltar Porque La gente no me tolera Que no la cante O sea Acabamos de estar En Puerto Arturo Esta semana ¿Dónde estuvimos? Puerto Arturo Y en Marín Marín Nuevo León No Te piden Cuco el perruco Te piden El ranchito El profesor Ruiz Rua El caballo pelotero Sácala a bailar Un amor como el mío Tengo tantas cosas Que olvidé Pero tú no estás Digo Y las corean Y las canta Junto con nosotros Y se siente uno Bien bonito De veras Este Y yo siento Que la satisfacción Una gran de mí Es la música A yo A mí me gusta Mucho 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 La música Sobre todo cantar Y oír música Gente que esté cantando Que esté tocando Me gusta No me interesa El género Yo me gusta La música Y esas Esas grabaciones Las primeras En que compañía Les hicieron Como llegaron Hasta ahí Las primeras grabaciones De que Ya como flash Ahí está Otro detalle Mira Como te digo Hay muchas anécdotas Fui a grabar Yo con los reyes locos Que grabábamos En discos Diza Era Don Domingo Chávez El papá De los Chávez Que están ahorita Don Domingo El señor Yo a Don Domingo Lo conocí Porque él es de aquí De Sabinas Y lo conocía Como Como gente De aquí Este Entonces Fuimos a grabar Íbamos a grabar Exactamente El disco De los chones Con los reyes locos Bájense Los chones Que se Bájen Los chones Me acuerdo Que salí Estaba Don Domingo Allá afuera Y yo le hablaba Muy bien Le dije Mingo Ya me voy a salir Del grupo Dijo De los reyes locos Si Por que Le dije No Pues es que no hay acuerdo No pudimos ponernos de acuerdo Y Dijo Y que vas a hacer Le dije Voy a hacer Otro grupo Ya de hecho Ya lo estoy Ya lo estoy preparando Dijo No te vayas a ir con nadie Yo te voy a grabar Ya tenía donde grabar Y todavía no tenía el grupo Me digo Sabes que Esas cosas Paco Ay Te sientes Por la confianza De la gente En ti No porque uno Sea grande Ni mucho menos Sino porque Fíjate la paleta Ya te están diciendo Que vas a ir a grabar A Diza Hijo Y ahora nomás Falta agarrar gente Y hacerle Y ponerle Pero Falta todo Entonces Don Domingo Chávez Me dio la oportunidad De grabar el primer disco Que fue Cuco el perruco Con otras 10 rolas Porque son En aquel tiempo Eran 10 Los 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 discos LP eran de 10 Entonces Este Se prendió Cuco el perruco Se 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 Y de ahí Para enseguida Siguieron El proceso Rural Caballo Perotero Sacala Bailar El amor Y la amistad La niña secundaria No, no La triste canción Un amor como el mío Cabellos Largos Tantas 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 Rolas Que Empezaron A Funcionar A su Nivel Y Este Y hasta la fecha Estamos Ahorita Ahorita ya no se usa Que vayas y grabas A una compañía Vas y grabas En una Grabadora Lo subes al Face Y ya está Y naturalmente Que si grabas Con Con Remex O esos Que están fuertes Pues Tienes el aparador Madran De verdad Digamos Pero ahorita Hay gente Que han pegado Al Face Y pegan Tu sabes En las redes sociales Y pegan Entonces Ha cambiado mucho La tecnología Y nosotros andamos Pues detrás De la tecnología Pues no hay más Oiga también le tocó Hacer mucho Yo me acuerdo De muchos videoclips Donde salían ustedes Y salían actuando Y se la pasaban padre ¿No? También en esa etapa Nosotros hicimos Con Gloria Calzada Con el Gallo Calderón Con En otro lado Con La Feria de la Alegría En muchas En muchas partes Estuvimos en Chicago Haciendo televisión Haciendo Programas de televisión Como Grupo Flash Hemos recorrido Lo que no te imaginas Hemos recorrido Para México Para el sur Para el sureste Digo No creas que muy grande Pero fuimos Hemos ido Arriba hasta Chicago Acá está Miami La Florida Acá está Los Ángeles California Arizona Nuevo México Utah Colorado Digo Vamos a andar En muchas partes Ahorita Ya no Ya no Porque ya cambió Tienes que Aceptar Que todo cambia Y que acuérdate Que pasó Aquello de los tríos Que te decía yo Que pasaron Que pasaron las orquestas Acuérdate que pasó El rock and roll El twist El cha 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 El otro El otro El otro El otro El otro Y las cumbias Yo tengo que defender Mi estilo Las cumbias No necesariamente Que hayan pasado Pero tampoco Están presentes Porque tú Búscame un grupo Ahorita Que esté presente En la radio De música Tropical Nomás están Los de las bandas Los cierreños Los norteños Lo eso Eso Lo tropical Está alzadito Sin embargo Yo voy Me llevaron a tocar Con el recodo Y recoditos Y llevan a flash Y conmigo andaban Baile, baile, baile Es otra Otra manera No sé Pero los grupos Los gruperos Los tropicaleros Hace bailar A la gente Y lo otro Es como concierto Como cántale Y así Pero va cambiando Como te digo Y tiene uno Que entrar En la modernidad Oiga De hecho Hubo un Yo me acuerdo Un momento En la cuestión musical Por ahí Del final Eso mediado De los 90 95 97 Que se vino Mucho Luego El auge De lo norteño Y empezó a cambiar Y muchas cosas Luego vinieron Duranguenses Y más cosas Pero en ese Inter Yo me acuerdo Que inclusive Muchos grupos Ahí quedaron O sea Ya no sobrevivieron A esa etapa A ustedes Como les fue En ese Inter Mira Nosotros Nosotros Desde que comenzamos Comenzamos En la época Que yo le llamo La época Del Pegaso La época De Chivo De Panamá Que andaba Te voy a decir Porque cuando yo Me salí De Los Reyes Locos Me decían Los pitos Los que tocaban Los dos saxofones Que se venían Conmigo Y que hacíamos Un grupo Y que se iba a vivir Igual que Los Reyes Locos Porque Los dos pitos Y la voz Y se iba a ir Y yo me acuerdo El comentario Que le hice a ellos Le dije Mira maestro Yo voy a hacer Un grupo Un poquito Más moderno No que sea Viejo el grupo Sino más moderno En este sentido Andaba pegando Pegaso Y no traía Sax Andaba pegando Chivo Y no traía Sax Andaba pegando El Renacimiento El Panamá El otro Y nadie traía Entonces yo estoy Viendo Bueno que está pasando Déjame tocar Con órgano Vamos a hacer algo Con órgano Y Los pitos Ellos nunca han dejado De ser representativos Los dos pitos Que bueno Pero Te digo yo Me vine a hacer Una cosa Como lo que estaba Ocurriendo En el medio En ese instante Yo veía Chivo Y veía Panamá Y veía El Pegaso Y veía El Renacimiento Y bueno Pues tocan Puro organito Pues yo voy a tocar Puro organito Y yo canto Y entonces Nos metimos Y Enhorabuena Como vuelvo a repetirte Porque Desde un principio De Cuco el Perruco Empezó la gente A pedir las rolas Del grupo Flash Pero a nosotros Nos fue bien Sin embargo Debo decir Que la música norteña Nunca pasaba de moda Ha cambiado Anteriormente La música norteña Era que yo Me meto a la cantina Y me peleo Y me tomo una cerveza Y te golpeo Y todo Ahorita Vino Salón Monroles Niña mía Porque Un tema Más soft Más romántico Y así están cantando Ahorita Que te quiero mucho Ya no hay aquel Que te arrastra Y te golpeo Y me peleo Y todo Si hay Si hay Definitivamente Si hay Pero te digo yo Que ha cambiado Pero sigue siendo Norteño Es otro norteño El que se está tocando Ahorita Ahorita Me he dado cuenta Fui a Oklahoma Y iba a tocar Yo y en otra parte Iba a tocar un grupo En otro salón Que decían que tocaba Puros guapangos No tocaban más que guapangos Y andan pegando Y andan pegando bien recio Y a veces O sea Todo cambia Paco O sea No vas a creer Que Que eso va a durar Pegar Por ejemplo Tú ahorita Ahorita por ejemplo Que te digan Oye Te voy a dar un disco nuevo De la Sonora Santanera Se te cae la cara Porque la Sonora Santanera El puro nombre Te dice que ya no El nombre Tocan bonito Tuvieron muchos éxitos Bien parejito Bien todo Pero ya no Es Como te digo Entonces tú vas Y le sales Un producto viejo Entonces tienes que renovar Tienes que ir Intentando No tampoco Hacerte cerreño O hacerte Banda o algo Pero a Ponerle algo a tu música Que Que se actualice Que se Que es lo que estamos haciendo Ahorita en el ensayo Que llegaste Estamos queriendo Meterle alguna cosa Diferente Para que sepa Nuevo Para que no sepa Así como antes Pero es lo que le decía ahorita Pero sin perder la esencia Por decir En los temas Que ya están grabados No, no, no Los temas que ya están grabados Tienen que tocarse tal cual Estamos hablando De las nuevas grabaciones De los nuevos sonidos De las nuevas Sin perder Por ejemplo Nosotros tenemos El Roland Hay que tocar con ese órgano Así como Es al Pegaso Con el Hammond Que siempre Así como Es al Panamá Que tal Así El Master Tiene sus pititos Ahí Cada quien Tiene su identificación Dice Oye ese es flash Sin que canten todavía Ese es flash Por el órgano O por la manera De tocar Hay que conservarla Hay que conservarla Pero hay que ir metiendo Ir de metiendo Innovaciones Es muy importante Claro Oye don José Luis Yo me acuerdo Cuando A mí me tocaba Verlo usted En la televisión En aquellos programas Cuando eran Órale primo Y esos Esos programas Super Que eran grandes Y que hacían grandes A los artistas Yo me acuerdo De hecho A mí me tocó Verlo con mi papá Que está aquí presente Un saludo para mi papá Y decíamos Mira ese señor De flash O sea Canta bien bonito Pero Deja tú Que cante bonito Que le echa Bastantes ganas Y se prende En el escenario Y la voz Y el grito Y todo eso Y hasta la fecha Yo sigo viendo Videos de usted Ahí en las redes sociales Y sigue siendo La misma proyección Y proyecta eso mismo ¿Cómo le hace Para A pesar de que Sigan pasando los años Usted mantenga Todo ese entusiasmo? Fíjate Yo siempre He definido eso Como un estilo Yo así soy Me gusta llamar la atención Que veas que estoy cantando Que te guste Lo que estoy haciendo O sea Que me pongas atención No que esté cantando Y tú andes allá Para Me gusta que oigas Lo que estoy haciendo Y le hago Y le muevo Y le trato Me engaño Y así cantando Y pegan Bastante pegan Y no andan Brinque y brinque Y baile y baile En cambio Ves otros que le brincan Le mueven Y el otro Son estilos Digo yo Es mi estilo De comunicarme Con la gente De atraer la atención Y yo le digo así Porque Yo no podía estar Últimamente he estado Un poco delicado Porque Me operaron de la cintura Y como que no quede bien Y Y no aguanto mucho Estar parado Y me dicen Que me lleve una sillita Y me siente Y yo le digo Mejor mátame O sea yo sentado Para cantar Ante el público No, no lo haría Siente que no va a proyectar igual No, no Porque no, no No soy yo No voy a ser yo Entonces este Vuelvo a decirte Son estilos Son maneras de hacerlo Porque yo me defino Así como te digo Ves un grupo Que brinque y baile Y se hace para acá Y todo Y ves otro grupo Que nomás está Cante y cante Y cante Y cante Y pega Y los dos pegan Cada quien con su público Y a su manera Pero pegan Entonces Yo digo Que es el estilo de uno Y si así Y me pongo a cantar Y me hago de pa' allá Y le bailo Y le muevo ¿Cuáles son los gritos De batalla? De un baile Que no me va a faltar ¡Te agüitas! ¡La música! ¡Flash! Y con eso La gente Le responde ¿No? Sí Sobre todo Tú no vas a creer Pero Hay partes donde Voy a tocar Y me dice el empresario Nomás dices Te agüitas Quiere que Que no se te va a olvidar Y luego voy y grabo Con algún grupo Con el que tú quieras Voy y grabo Y dice Dite agüitas Quiere que diga Ahí también Y ellos me dicen Bueno Yo les digo ¿Qué tienes? Tú quieres Yo les digo Pero Esa palabra No sé por qué Se extendió mucho Y la gente Me la pide Ya le digo Ya pasó yo Y ya no me Ya no me dicen José Luis No me dicen Te agüitas Te agüitas Ahora te agüitas Garza Porque ya no me dicen José Luis Te agüitas Como que se difundió Mucho ese 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 eslogan Que usamos Ahora no me preguntes Donde nació Porque yo no me voy a acordar Yo no sé Un día te agüitas Y te agüitas Y ya sé Sí No lo saqué De ninguna parte Nomás lo dije Ni algo que se pensó Ni algo La música La música La música Sobre todo en eventos Donde va a subir la música La música Flash Son las palabras Que uso ahí Oiga Y ahorita que estaba mencionando De que había estado Delicado de salud Y todo eso Obviamente va a llegar Un punto En que No sé Usted ha pensado En eso En el retiro A retirarse Por su propia voluntad Que ya sabes Que ya estoy muy cansado Ya me siento mal ¿Ya ha pensado en eso? Sí O sea El día que yo sienta Que definitivamente Por ejemplo ahorita Ya me cansan los viajes No está Pues digo Pues natural Tú vas de aquí A Houston ¿Qué vas a hacer? Ocho horas Nueve horas Vas y tocas 45 minutos En el escape Echa la garras Y vienen nueve Diez horas Para atrás otra vez Fíjate ¿Qué tocas? Una hora Una hora quince Y ya está bien bañado Ahí en Houston En el escape Vas y tocas Ese ratillo Todo lo que viajas Todo lo que viajas No hombre El viaje Es el que mata Entonces Digo Nomás que uno Ya está acostumbrado Te duerme sentado Y te recargas Y te pones Una almohadita Y yo traigo ahí Militera Y me acuesto Y me levanto Pero hay que ir Hay que darle Hasta allá Entonces este Los viajes Son los que están Un poquito El día que definitivamente Ya no pueda Ya no voy a ir Por eso es el motivo Que meto a Yuyo Y a mi nieto Para que Ahí los oíste tú Que le andan dando Ahí van Ahí la llevan Falta Un poquito Les falta Pero están practicando Y están progresando Y ahí los llevo Claro Y de hecho Nosotros hemos escuchado Allá a Yuyo Y si se avienta Un tiro Muy padre Una cosa muy peculiar El Yuyo Tiene el color De la voz Muy parecido Al mío Y el Yuyito El hijo No Él canta Un poquito Más agudito Más de niño Porque la voz Mía es grave Y Yuyo También canta Así más o menos Pero el Yuyi Canta Canta más agudito Pero canta afinado O sea canta bien No más que Es otro el color de su voz No se parece Pero ahí andan Ahí la llevan Ahora que estuve yo operado Ellos sacaron el trabajo adelante Ellos fueron los que fueron a cantar Y se cantan todas las canciones No más que cuando yo voy Yo las canto O les dejo una a ti Y otra a ti Andra y cántale Cántale Para que irlos enseñando Irlos viendo Irlos fogueando Pero Cuando no voy yo Por ejemplo Yo voy a estar en la feria Este 2 de agosto Aquí en Rosita Va a estar Beto Villa Los Reyes Locos Y el Grupo Flash Vamos a estar los tres Entonces El año pasado No estuve yo en la feria Fue Yuyo y Yuyito Los que sacaron el evento Y ahora Mucha gente Rosita Verón Vas a ir tú Y vas a cantar Y vas a estar ahí Sí hombre Pero de veras O sea que El compromisote De la gente Que quiere que vaya Y que cante Y que me suba Y que brinque Y que lo Pero que bueno Paco Que bueno Porque Pues de eso vive uno Y es el gusto de uno Definitivo Claro Oigan José Luis Pues creo que ya estamos Por terminar La entrevista Pero digo Nos da mucho gusto Nos dio mucho gusto Que nos haya recibido Aquí en su casa Aquí en Nueva Rosita Y quisiera que le mandara Un mensaje a toda esa gente Que lo sigue Que lo ha seguido Y que lo va a seguir Incluso las nuevas generaciones Que apenas están conociendo Su música Como en el caso nuestro Por ejemplo En mi caso Yo le pongo la música A mi niña Y ella la escucha Y es la que conoce Ahora Digamos que ya Por otra generación Y así me imagino Que hay mucha gente Entonces A toda esa gente ¿Qué mensaje Le quisiera mandar a usted? Yo quiero decirle A la gente Que nos ha seguido Desde Pues de muchos años O sea Tenemos muchos Ya tenemos Que diríamos 33, 34 años Como agrupación Flash Aparte de De los Reyes Locos Definitivamente Yo tengo como 54 años De grupero De grupero Tengo Ya te digo 71, 72 años Y yo comencé Como te dije A los 12 años Con un trío 13, 14 A los 16 Entré con los Crazy Kings De tal manera Que Tengo muchos años Dentro De la onda grupera Y a través de eso Hemos Hemos hecho Muchas amistades Hemos hecho Muchos conocidos Mucha gente Que Pues que le gusta De alguna manera La agrupación Yo quiero decirle A la gente Que nos ha apoyado Que sinceramente Lo importante En nosotros Son ustedes 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 Los que nos han apoyado Porque acuérdate Paco Que si yo grabo un disco Y la gente No lo acepta Estás fuera de Entonces La gente Nos ha apoyado Y entonces Eso Tenemos que agradecerlo Públicamente Decirle Muchas gracias Por su apoyo Por su cariño Y la pregunta De Paco La respondo Mientras yo pueda Yo voy a seguir Cantando para ustedes El día Que ya no pueda Señoras Señores Hasta ahí llegué Pero A mi me gusta mucho Cumplirle a la gente Ya te digo La gente Rosita Me está preguntando Que si vamos a Que si voy a subirme Al escenario Y todo Si Le digo Si Voy a estar ahí Este O sea Así con ustedes También Yo voy a estar Con ustedes Cantando Hasta el día Que Dios quiera Y Agradecer Públicamente Ese apoyo Ese cariño Y ojalá Y que podamos Seguir contando Con ese apoyo Nosotros somos Sus amigos Desde Nueva Rosita Coahuila El grupo Flash Perfecto Pues muchísimas gracias Don José Luis No Paco No al contrario Cualquier cosa Aquí tienes tu casa Ya sabes que Me interesó mucho El detalle Tuyo Y quiero Agradecerlo Públicamente Que el señor Vino desde Monterrey A Coahuila A Nueva Rosita Hacer esta entrevista Para pasarla En sus canales Esos señores Se agradece Se agradece Se agradece Claro Y nosotros bien agradecidos De que De que nos haya permitido Hacerle esta entrevista Y pues a toda la gente Que se siga suscribiendo Aquí a nuestros canales Que estén al pendiente Porque estamos así como Con Don José Luis Tratando de traerles Personajes De la onda grupera De saber más Claro Porque es lo que le comentaba Yo Ahorita le comentaba Que este proyecto Surgió de eso De no tener A lo mejor Documentos Así Este Videos O audios O algo así Documentado Para De las cosas Que ustedes han pasado Lo que han vivido Y eso creo que Les ha gustado a ustedes En lo personal Me gusta mucho Y gracias Por permitirnos Conocer eso No, no Al contrario Muchas gracias Aquí tienes tu casa Cuando quieras Aquí estamos Perfecto Pues no me queda más Que agradecerles amigos Hasta luego Hasta la próxima Nos vemos Se agüitan Gracias 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 Gracias